Bueno, aquí nos encontramos con Juan Manuel, uno de los más destacados y experimentados hombres de la media defensa del famoso club millonario, el Jordan Park. Bueno, Manuel, y a la vez con el presidente Juan López, un máximo estratega de este certamen. Acabemos de ver un excelente partido donde ustedes acaban de ganar por un abultado score. Manuel, ¿cuánto fue ese score? 6-1. Bueno, eso es importante porque empieza con el pie derecho este certamen. Juan, como presidente de esta institución, esperamos ver a un equipo afianzado en este certamen. ¿Qué nos puede manifestar y díganos algo de su club? Ah, bueno, eso es lo que se espera supuestamente cada torneo, que el Jordan Park dé buen espectáculo, poder dar buen fútbol, ¿sí me entiendes? Para que los chavalos vean que sí se puede jugar fútbol aquí. Vemos un equipo con bastantes jugadores experimentados que en la temporada pasada no lo vimos jugar como usted verá acá, Manuel, ¿usted piensa mantener siempre este equipo homogéneo? Ah, claro, esa es la idea. ¿Seguirá con la misma actitud para llevarse el campeonato? Bueno, vamos decididos. Torneo tras torneo se busca el título. Creemos que el campeonato pasado fue un torneo de mucha experiencia donde usted, creo, como usted como director técnico, sacó los buenos y malos momentos que pasó y obviamente el haber no llegado al título. ¿Cómo anda ese ánimo? Es normal, cada torneo así es, uno busca el objetivo y no lo logra, pero ahí está uno. Si es o no, tiene que bajarnos las manos, nunca tiene que seguir de frente, luchando partido tras partido, porque los equipos que vienen aquí vienen a competir, no vienen a otra cosa. Todos les quieren ganar al Jordan. Eso esperamos y creo que este primer partido lo está recibiendo con mucha experiencia y con una actitud bastante positiva. Le deseamos los mejores éxitos para este club de mucha tradición en este campo del Jordan Park. Tres veces campeón. Esperamos verlos cumplir otra de sus grandes hazañas. Claro que sí. Muchas gracias, señor Manuel y señor Juan. De nada. Gracias.